Viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Viajar en Foco. Nos vinimos hasta el partido de Chacabuco para conocer la historia de una posta. Esos lugares que eran el parador necesario para aquellos viajeros que circulaban por el Camino Real. Estamos a unos 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o unos 9 aproximadamente por Camino Rural de la Ruta Provincial número 30. Y alrededor del boliche campo, simplemente campo, como era antes, cuando iniciaron las postas. Estos lugares eran un verdadero vergel para el viajante. Y hoy, después de tantos años, después de siglos, sigue estando la posta de Chacabuco en medio del campo. Así que a ustedes que les gusta tanto viajar en el tiempo, este Viajeros es el lugar ideal. Esta construcción es de 1886 y la familia de Maribel la restauró para que todos los turistas en cada fin de semana pudieran disfrutarlo comiendo algo rico y conociendo la historia de las famosas postas que estaban ubicadas a la vera de los caminos más importantes de la República Argentina. Cuando armaron la casa era la posta porque empezó a parar la galera y estaba el cambio de los caballos. Era cambio de caballos. Contémosle a la gente qué es una galera. Era llevada por tracción a sangre, eran que se movilizaban algunas de seis y otras de ocho caballos. Yo te estoy contando la historia de cómo me la contaron, ¿eh? No te hagas problema, vamos. Te estoy contando... Como el camino era muy importante porque unía Chivilcoy con Chacabuco, había tráfico. Sí, no estaba la ruta, estaba solamente ese camino. La ruta 30 no estaba, no sé en qué años hizo. Así que esto era lo que unía fuera Junín, Chacabuco, Chivicoy. Y acá se hacía el cambio de caballos. Los caballos se cansaban y había que rotarlos. Y mientras tanto algún paisano, algún chofer de la galera se tomaba algo en el bolichito, ¿no? Sí, en ese momento yo creo que no había alcoholemia, así que... Algo seguro se tomaban, una ginebra, una esperidina, no sé, de ese momento cuál era la bolita, la bebida esa que había, o la granadina, todas esas bebidas del momento. En ese momento, un vino, ¿no? Mirá si hay historia acá. Sí, mucha. El nombre posta es un lugar de cambio, de descanso, ¿sí? Para seguir adelante. Muchas veces estas postas se convirtieron en pulperías o almacenes de ramos generales. Y en muchos lugares comenzó así el crecimiento de los parajes o de los pueblos de la Argentina. Y Elsa, hace cuánto que estás acá, ¿cómo es tu historia con la posta? Y yo nací acá. Nací acá un año habían abierto el almacén, mi papá, y al año de haber abierto el almacén nací yo. O sea que viviste todo acá. Viví hasta los 54 años, que ahí quedé viuda, y me fui con un hijo que estaba estudiando el secundario, el último de mis chicos, estaba estudiando el secundario y estaba solito. ¿Recordás una infancia feliz acá? Sí. Todo lo que recuerdo para mí fue feliz. Yo no tenía abundancia, pero tampoco nunca me faltó. Porque pienso yo, con nada era feliz. Jugaba con tapas de pava, de ollas. Se emociona cuando se acuerda. ¿Y por qué se cerró este lugar? Mi papá no se sentía bien de salud. Porque ya no estuvo mucho tiempo después que se cerró. Un hermano, o sea, un tío mío que estaba en Chacabuco, Alfredo Chari, lo llevó a un médico a Junín. Y después el médico a Junín le dijo que lo llevara a Buenos Aires. Y de ahí empezó con problemas de salud. Porque le tomó cirrosis. O sea, que él, para acompañar a la gente que venía, él tomaba bebida blanca. Para no decirle que no. Para no decirle que no tomaba. Y llegaba otro y le decía, pero a ti, le vamos a tomar otra copita. Acompáñame a mí y tomaba otra copita. No me animaba a decirlo, pero tomaba mucho entonces su padre. Y los últimos años, mamá dice que nunca tomaba. Cuando puso la almacén, empezó a tomar por la misma gente que le pedía que la acompañara. Y ella le pagaba la copa que tomaba él también. ¿Esta la picaba para dos personas? Esta la picaba para dos personas, viajero. Fiambres veo bondiola, chorizo de campo, hay unas berenjenas y miren, una proboleta. Cayeta de campo, por supuesto. Una trincha. Una trincha. Chabalá, una trincha. Maribel, ¿y esto es lo que generalmente se ofrece al visitante cuando hay peñas, por ejemplo? Sí, sí. La picada es esta. Y después, bueno, la merienda dulce que tiene torta. Dulces caseros que hacemos nosotros. Y agroecológicos, porque también hacemos agroecología. Así que tiene dulces caseros con tostadas, las tortas. ¡Qué rico! La limonada también la hacemos. Tiene una pinta, Bárbara. Es un montón. Somos dos. Así que los invitamos a ustedes a comer también con nosotros. ¿Por qué decidieron volver a abrir la posta? Yo cumplía treinta y mi hermanita cumplía quince. Y estábamos medio ahí en pandemia, que sí, que no, que se abría algo, ¿no? Cumplía treinta. Quería festejarlo bien. Entonces, no sé por qué quería hacerlo acá. Y mi hermanita cumplía quince y, bueno, quiso también hacerlo acá. Así que arrancamos. Fue motivo de reacomodar todo. ¿Cómo estaba este lugar? Te muestro fotos. Te muestro fotos. ¿Estaba destruido? No destruido. Mi papá lo usaba para taller y depósito. Y para carnear. Porque, bueno, nosotros en Inverno, para nosotros, carneamos un chancho por ahí. Entonces, esto era todo cañas para los chorizos. Y, bueno, es más, había mesas, cosas por todos lados. Esto no estaba directamente. Comido por las polillas. Estas tapas. Esto lo pulimos todo también porque era otro color. Y, bueno, mugre de todo. Entonces, tuvimos que hacer trabajo acá. Y así que era un desastre. Era un desastre. Sí. Después les muestro fotos. Era un desastre. Porque vos naciste acá, ¿no? Yo nací acá, sí. No acá, en el camino casi. Me tuvo mi mamá, pero sí, nací acá. A ver, contanos esa historia. ¿Cómo te tuvo tu mamá? Iban para... No, volvían de Chacabuco, era. Volvían de Chacabuco. Y era... Mi mamá le agarra contracciones y estaban a mitad de camino. Que la agarra en contracciones, salieron, volvieron enseguida para Chacabuco y nací en el hospital. Venían para acá cuando le agarran las contracciones fuertes que casi me tiene y se fueron para el hospital. O sea que para vos este lugar, yo diría, es todo. Pero, ¿qué es para vos este lugar? Sí, es todo. Es todo. Es la vida. Una vez como cuando te criás en la casa de barrio, que debe ser para muchos la casa del barrio, como que es todo. A mí es... Para mí es esto. Sí. Yo volvería a vivir al campo. No vivo en el campo, pero volvería a vivir en el campo. Sí. ¿Y cuánto tardaron en restaurarla? Y mucho tiempo. Dos meses. ¿Y a todos nos lo ven? No, dos meses no tardamos. Bueno, ojalá que se hemos tardado dos meses. Más. Tardamos, o sea, arrancamos... ¿Un año, digamos, que tardaron? Sí. Y fue mucho... Y después de cumplir años igual seguimos, porque había cosas sin pintar. Porque pintamos las rejas, las persianas, las puertas de afuera. Y es más, la vereda recién se terminó. Y uno piensa... Olvidémonos del dinero que vos necesitás para arreglar todo. El sentimiento, ¿no? Sí. De arreglar las cosas. Porque me imagino que uno no quiere tirar nada. Quiere que siga estando. Que siga estando y todo igual. O sea, la vereda queríamos que sea con los mosaicos que tenía la vereda en ese momento. Y es más, esto era una lástima cambiar las tapas, pero no existían ya. Así que buscamos lo que se podía asimilar más a eso. La cocina, la restauramos fue todo después, porque tardó mucho tiempo en arreglar esa cocina. Para vos, cada cosa tiene valor. Sí, mucho valor. Que hay gente que no... No, eso... Dice, bueno, es un mueble viejo, nada más. Y no es un mueble viejo. ¿Por qué una chica de 15 y una de 30 dicen queremos hacer nuestra fiesta acá? Y eso no sé. No sé por qué fue. Fue... Yo lo quería hacer, cumplía 30 y podía haber buscado cualquier otro salón, pero bueno. Lo... Cuando las cosas salen del corazón a veces no hay palabras para explicarlo. Y cuando se trata de la historia de las personas, de la vida, del nacimiento, ven que es mucho más que una pulpería. Es la vida. Es la vida de la gente. Y... Y es la familia. ¿No? Es eso. Estoy también con los ojos húmedos. No podemos hablar más. Vamos a parar un poquito, porque... Por esto vale la pena hacer viajar en foco. Por esto vale la pena recorrer caminos, hacer kilómetros y charlar con la gente. La gente lo es todo. La gente que nos abre las puertas de su casa, que nos recibe, que nos espera, que usa su tiempo. Esta gente está trabajando y nos esperó. Entonces, por esto vale la pena hacer viajar en foco y dar a conocer estas historias. Mirá, hay que cambiar los corredores. ¿Ves? Porque se derrumbaron un poquito, pero como sale tan caro, hay que juntar dinero y cambiarlo. Viajeros, miren lo que es la casa. Una galería en forma de, vamos a decir, de herradura, de U, si alguien la mira desde arriba. Como seguramente muchos de ustedes jugaron en su infancia. Mucha gente todavía recuerda jugar en casas así, en estas galerías. O por ahí, ¿por qué no? Hay gente que todavía sigue viviendo en estos lugares. Miren qué belleza. Ya todo lo que hay colgado. La Santa Rita, las rosas. Y si de casas chorizo hablamos, acá tenemos también otro ejemplo. Todas estas habitaciones se comunican. Uno puede ir por la galería o puede ir internamente, puerta a puerta, pasando de un ambiente a otro. Y bueno, después, como ya le mostramos, salís al almacén, salís a la pulpería. Nos contaste recién una anécdota, nos matamos de risa. El tarro de aceitunas, contanos. Sí, un frasco así, grande, con tapa de vidrio y de vidrio. Le traía a vender a mi papá, el que repartía. No me acuerdo cómo era. Si era el coche sería. Y entonces le robé un frasco. Y me lo llevé al monte y en un pozo lo tapé con tierra. Y yo después que ellos acostaban a la fiesta, iba, lo destapaba y me comía alguna aceituna. Lo volví a tapar otra vez. Mirá que escuché que gente escondía plata. Vos escondías aceitunas. Sí. Y hasta el día de hoy me gustan las aceitunas. No me empaché con eso. ¿Y qué es para vos este lugar? Todo. Todo. No me hagas emocionar. No me hagas emocionar a mí ahora. Es todo. Amo este lugar. ¿Te acordás de chicos corriendo por acá, laburando por acá? Sí. De golpes, de cosas lindas, de cosas feas, de todo. Y cuando tu hija dijo, vamos a restaurarlo, quiero hacer la fiesta, ¿qué pasó? Uh, estuvo buenísimo. Faltaba el empujón, faltaba la sangre nueva, la sangre joven. Eso es lo que faltaba. ¿Vos no te animabas a restaurarlo? Y uno venía con la costumbre de que esto estaba cerrado y estaba así y era nuestro lugar. Y bueno, vamos a abrirlo para hacer el cumple y para emposarlo a mostrar a amigos, a gente que lo quiera conocer. Y bueno, eso me gustó. ¿Lo venderías este lugar? ¿Te lo vinieron a comprar o vos decís, me desprendo de este lugar? No, 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 para nada, no. Tenemos todo acá. Acá tenemos las raíces, acá tenemos la vida. El amor, el sufrimiento, la alegría, todo. Eso es lo que hay. ¿Vos cuando ves las paredes, los vidrios, las puertas, ves tu historia? Sí, sí, porque yo no, a ver, de que me acuerdo, no sé si tenía, si dos, si tres años, es de ahí. Sí, tengo todas, todas esas cosas. Desde el tiempo que cuando nací, que no teníamos luz, que teníamos los faroles a keroseno. Bueno, te voy a contar una historia de cuando teníamos una tele chiquita, a batería, era. Y entonces mirábamos, en ese momento era, que mirábamos algún dibujo, o los tres chiflados, ¿te acordás de los tres chiflados? Y por ahí estaba mirando algo interesante, empezaba la tele, la pantalla, la pantalla estaba terminando la batería. Es lo más interesante. Se cortaba todo. Y teniendo eso, ¿cómo te vas a desprender de esto? ¿Cómo es la vida? Nuestra vida acá. Mi vida, la vida de mi mamá, de mis hijos, de mis hermanos, que bueno, ahora no están porque tienen su familia. Pero bueno, es la vida de todos. De mi bisabuelo, los que arrancaron con esto, de mi abuelo que la siguieron. Ojalá que nunca nuestra familia se desarme de esto, ¿no? Hay mucho amor metido de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi mamá, nuestro. Esto se hace querer, te da, te da todo. Hay todo acá. Esta gente, la verdad que hizo mucho sacrificio. Fueron muchas horas de trabajo, de emoción, de ponerle el hombro, el corazón, para que hoy la aposta siga con vida, siga estando linda a la vera del camino de tierra. Les digo, es un faro. Uno viene con el auto o con la moto por ese camino de tierra y de golpe ve este lugar y dice, bueno, llegué al paraíso. No, quiero conocer, quiero sacar una foto. Esto es el sacrificio de toda una familia. Acá está el árbol de peras. Vinimos a ver, porque yo soy fanática de las peras, me encantan. Vinimos a ver si podíamos cosechar alguna, pero parece que las cotorras llegaron antes que yo. Así que, pero bueno, por lo menos pude ver un árbol de peras que dice que es muy, muy viejito. Esto tiene mucha, pero mucha historia. Mirá, mirále los, sus arrugas, ¿eh? La arruga de los años. Y vos me dijiste que acá hay que venir y tocar todo. Acá hay que tocar todo. Acá, todo esto tiene buena vibración, buena onda. Vos crees en eso, sos con... Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me decías, toquen las paredes. Toquen las paredes, sí. Sí. Porque hay buena vibración, buena onda de la familia. Y bueno, acá en este lugar, mis tíos tenían una cancha de bocha que los domingos la familia se juntaba a jugar a las bochas. Y en esta construcción, que la habían hecho ellos, bueno, jugaban. Y a la tardecita jugaban a las cartas, se jugaban unos trucos, unos quinceones. Esa es la historia de este lugar. Pero vos no te ves. Te estoy viendo yo y se te dibujo una sonrisa cuando hablás. Sí. Porque me imagino que se te pone la piel de gallina. No, seguro, siempre se me pone la piel de gallina. Hablando de mi casa, de mi lugar, de... ¿Cómo no se me va a poner? Amo este lugar, por supuesto. Sí, 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 sí. Trajiste las bochas, ¿no? Sí. A ver, agarrá una, levantá, mostrémosle a la gente. Tenés una rayada y una lisa. Una rayada y una lisa. Porque acá había cancha. Sí, había cancha. ¿Y tu sueño es volverla a hacer? Sí. A ver si podemos competir con la abuela otra vez. Ah, ¿qué recuerdo tenés de eso? No, lo que ella contaba de que con el abuelo competían. Ay, era muy bochista. Sí. Nosotros ganamos campeonatos con mi marido. ¿Arrimabas el bochín? Arrimaba la bocha el bochín. El bochín es el que estaba quieto. La bocha... Muy bien, arrimaban bien el bochín entonces. Te causa gracia. Bueno, pero sí. Gracias porque piensa en la picardía. Piensa en la picardía. Bueno, pero sí, es un plan a hacer la cancha. Y pensaba cuando nos mostraban los de las bochas, que muchas veces mostramos la cancha de pelota paleta, pero la bocha era el otro deporte, la otra actividad que se solía hacer en estos lugares y se competía también por plata. Así que es lo que le falta, la cancha de bochas a esta posta y ya está, está todo cerrado. Cuando abrieron, ¿tenías miedo a decir va a venir gente, no va a venir? ¿Tenías incertidumbre, no sé, nervios? Sí, porque bueno, yo no soy del rubro de la cocina, ni chef, ni estudié para dedicarme a esto, pero sí, me daba nervios, me daba nervios por eso, porque no estaba acostumbrada a servir, ni estar, viste, que uno quiere que tenga todo a tiempo, que todo esté rico, lindo, y sí, me daba miedo, incertidumbre. Hoy, después de haber apostado a la posta, valga la redundancia, ¿sentís que hiciste bien? ¿Te arrepentís de algo? ¿Estás feliz? No, que sí, que hice bien, porque a la gente lo disfruta. Antes, estar en un lugar cerrado y sin que lo disfrute la gente, era como, no había emoción. Y ahora, al estar así, que la gente lo disfruta, le encanta, viene todo el que lo ve, qué hermoso lugar, está bueno eso, sí, es buena la sensación. Y te pusiste a pensar en qué diría, no sé, a tu abuelo. Sí, sí, sí. ¿Qué dirá que estamos todos acá comiendo, meriendo una pica? Sí, sí. Espero que estén contentos, que estamos acá disfrutando. Yo creo que sí, porque se ha muerto con las ganas de seguir. No creo que se haya muerto contento de haber cerrado el lugar. Y llegó el momento de despedirnos de la posta de Chacabuco. Emocionados nos vamos, como siempre, cuando conocemos a estas personas, a esas familias que valoran lo nuestro y que les abren las puertas para que todos ustedes puedan disfrutar de estos lugares que tienen muchísima historia, pero una carga emotiva tan, tan fuerte que hace que cuando nos cuenten cosas que pasaban acá se les llenen los ojos de lágrimas. Así que nos vamos con toda esa emoción, emprendemos el camino de regreso con las ganas de seguir recorriendo este hermoso país para mostrarles a ustedes todo lo lindo que tiene nuestra querida República Argentina. Gracias viajeros por seguirnos y les deseamos un hermoso 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!